Matías Tringler, es Vicepresidente del Sistema Integrado de Salud. Matías, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días a todos. Muy bien. Bueno, varios temas. Obviamente todo tiene que ver con el COVID, o por lo menos en su gran mayoría. Primero, Matías, contanos un poco la situación sanitaria en el partido de Tandil, esta tranquilidad que estamos teniendo por ahora. ¿Cómo la viven ustedes? Porque me imagino, digo, esta tranquilidad estarán ustedes, hará que estén expectantes también. Sí, sí, no sé si... Hace tiempo que la palabra tranquilidad cuesta un poco, pero la realidad estamos... Sí hay ciertas cosas que nos cambiaron un poco la situación en cuanto a la ansiedad. Hay que reconocer que lo que vivimos, bueno, te diría, el primer mes fue una situación muy distinta en cuanto al estrés que ha generado toda esta situación con respecto a lo que pasa hoy en día. Lo digo porque, bueno, una cosa es que de un día para el otro tengas que prepararte para una epidemia, una pandemia, con una proyección de ocupación de camas y del nivel de consulta tan importante como parecía que nos iba a pasar al principio. Y otra cosa es, bueno, ya tener las cosas preparadas, el personal entrenado con lo que tiene que ver con los equipos de protección personal, los insumos que necesitás. O sea, hoy la situación es muy distinta en cuanto a lo que nos pasó los primeros 15 días, 30 días de toda esta vorágine por tener todo lo mejor posible. Y la otra situación que, obviamente, que esto de que nosotros tengamos hace más de, creo que deben ir 70 días, del 24 de abril, sin casos, también nos genera nos genera una satisfacción más que tranquilidad. La realidad es que ahora hay muchos casos en localidades muy próximas con mucho contacto con Tandil, entonces la alerta tiene que ser máxima, como no aflojar en ese sentido. Pero también decía que la situación de los brotes que ha habido, tanto en Necochea como en Olavarría, y que no están significando, a pesar del número de casos en tan poco tiempo, no están significando una saturación del sistema de salud local. Eso no deja de ser, digamos, un alivio en el sentido de que, bueno, da la impresión que en una ciudad intermedia, donde los contactos con las personas son bastante controlados, entre comillas, o sea, uno no se pierde en un subte con miles de personas cuando va a trabajar, da la sensación de que no es una utopía controlar por ahí un brote, y bueno, estamos preparados para que cuando pase, cuando tengamos un caso positivo, vamos a actuar para poner en aislamiento a todas las personas que necesitemos para asegurar de mitigar el foco que tengamos. No, así que también conocemos que va a ser un procedimiento por ahí más difícil por la movilidad que tenemos hoy en día en fase 5, pero bueno, estamos preparados para que cuando suceda, si es que sucede, ¿no? Correcto. Que no, pero la verdad que tranquilamente es una situación que puede pasar y que no nos tiene que parecer que se nos viene el mundo abajo, sino que vamos a poder seguramente actuar y mitigar el foco. Así que en ese resumo lo que sería la diferencia de cómo nos sentimos hoy con respecto a cuando todo empezó. Correcto. E incluso cuando todo empezó aquí en Tandil fue cuando se dieron los cuatro únicos casos que se han comprobado, digamos que esto evidentemente también era un ingrediente adicional que tenían en aquel momento, ¿no? Sí, sí, seguramente. Arrancamos con la pandemia con casos en una etapa de la cuarentena muy estricta que eso facilitó bastante las cosas. Pero bueno, sí, eso es cierto. Parecía que empezaban los contagios y bueno, después hubo, yo creo que bueno, mucha responsabilidad, mucho acompañamiento social porque esto no es obra de ninguna, de nadie por separado, digamos. Hay muchas personas trabajando en esto y sobre todo, digamos, todo lo que tiene que ver con la difusión respecto a la prensa ha sido evidentemente muy importante en el cambio de hábito enorme que hemos tenido que ha sido precedente en cuanto a cómo manejarnos como sociedad. Correcto, estamos con el doctor Matías Tringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud. Matías, hablando de riesgos por los casos ocurridos en la región, ¿qué tiene más riesgos para nosotros? ¿La gente que viene del AMBA o los casos, digamos, que están cercanos a la ciudad de Tandil? ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí. En realidad nosotros como ciudad tenemos mucha conexión con el AMBA, lo que hemos logrado ahí gracias al trabajo de protección ciudadana, de policía, de gente de tránsito, de los voluntarios, hemos logrado tener puestos sanitarios que la verdad que impiden el movimiento de gente que no tenga que ver con trabajadores esenciales. O sea, evitar el turismo, por ejemplo, en una ciudad tan turística como Tandil, es algo muy difícil, el movimiento, digamos, de familiares, hay mucha gente que hace más de 100 días que no ve a sus hijos, a sus padres, en una ciudad donde hay muchos estudiantes. La verdad que haber limitado todo ese movimiento de gente creo que fue clave para la situación que tenemos actual. Sí, igualmente, perdón Matías, no sé si es una apreciación que a lo mejor no la compartís, pero por lo que uno percibe hay más gente de afuera en Tandil hoy, no digo turistas, no sé si eran familiares y gente que viene al médico, no sé qué, pero hay más gente de afuera que hace un mes. No sé si es, reitero, quizá una apreciación que por ahí no compartas. No, a ver, puede ser, puede ser, hay más movimiento en la ciudad, eso está claro, pero bueno, la verdad que nosotros como objetivo en cuanto a estos puestos sanitarios creemos que está cumpliéndose en buena medida porque la verdad que una cosa es que, digamos, la gente que tiene permiso, por decirlo de alguna manera, y entra a la ciudad, el tema es que tiene que hacer cuarentena y cuando vos me decís qué, digamos, qué nos parece más riesgoso, siempre provenir de una ciudad declarada con circulación comunitaria amerita por lo menos a simple vista más riesgo. Nosotros hicimos una recomendación a través del Comité de Seguimiento del Coronavirus que es una recomendación de incluir en el decreto que regula estas entradas al partido una nueva denominación que es ciudad con brote epidémico activo. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que todavía no esté declarado con circulación un número inusual de casos de golpe en un determinado tiempo corto y demás, se pueda establecer como un brote epidémico y que se asuma las mismas restricciones que si hubiese circulación. Este fue el caso de Olavarría, que, bueno, que supera los 150 infectados y que fueron de un día para el otro 30 y pico de personas con mucha investigación epidemiológica, muchos en aislamiento y que nos daba la pauta de que teníamos que pedirles la cuarentena y el aislamiento a las personas que vinieran de Olavarría. Entonces, bueno, se hizo, se incorporó en el decreto y el sistema de salud declara las ciudades. Hoy en día tenemos Olavarría, Chillar, en esa situación también, no Azul, solamente Chillar, y tenemos a Dolores incorporado a partir de ayer, porque, bueno, como está el Pado, hay bastante movimiento, Tandil, Dolores, y es una ciudad que ha tenido un brote en estos días. Correcto. La ciudad de Ayacucho, por ejemplo, que también está con algún brote en estos días y que, bueno, inclusive está aislada a fase 1. Bueno, en este sentido, ¿cuál es el criterio que se va a seguir? La Ayacucho, lo estamos mirando, digamos, la situación de Ayacucho, muy de cerca, obviamente. Tiene la particularidad este número de casos que apareció, que fueron dos personas que vinieron de Escobar y que fueron a un campo. Y todos los contagiados, excepto uno que se está investigando el nexo, tienen relación y son de la misma zona rural. O sea, que pareciera a priori que va a ser fácil, entre comillas, porque hay mucho trabajo, ¿no? Pero que lo van a lograr controlar. Correcto. Bien. Estamos hablando con el doctor Matías Tringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud. Matías, ¿existen en Tandil pacientes en condiciones de donar sangre? Es decir, ¿se han hecho estudios de anticuerpos a gente de Tandil? Digamos, por ahí, no ha tenido declarada la enfermedad, pero puede haberla tenido. Es decir, ¿se han hecho estudios de anticuerpos a pacientes aquí en Tandil? Sí, sí. Nosotros teníamos, sobre todo, una situación en la hipótesis del tercer y cuarto caso de esta mamá con el hijo que habían dado positivo y que, en realidad, perdón, primero la madre había dado positivo y que no teníamos lo que se llama el nexo de miel ojo. A partir de ahí empezamos a, digamos, teníamos la hipótesis, logramos establecer un vínculo con Buenos Aires a través de otra familia cercana, pero, bueno, para eso documentarlo teníamos que hacer lo que se llama la serología, o sea, los estudios de anticuerpos que mide si uno ha tenido la infección en el pasado. Bueno, tardamos, la realidad es que hasta que llegaron los reactivos al país, primero, porque lo único que se conseguía eran estos test rápidos con la gotita de sangre que se hicieron en el subte en Buenos Aires fue famoso, que la verdad es que tenían una sensibilidad y una especificidad muy baja, o sea, podía existir falsos positivos o falsos negativos. Entonces no queríamos esperar las serologías por otro método, que es una extracción de sangre, que eran mucho más sensibles. Y, bueno, tardamos un mes y medio o dos entre que llegaron a Par del Plata, después otro laboratorio cercano, y después lo pudimos hacer con un laboratorio en Tandil, e hicimos un rastreo de los cuatro positivos que teníamos para confirmar, perdón, los tres, porque uno no quiso, uno de ellos no lo quiso hacer, para confirmar que realmente hayan tenido COVID cuando fueron diagnosticados, y los contactos estrechos de estas dos familias. Y ahí, bueno, lógicamente encontramos que, si bien a nosotros en el momento que se hizo el hisopado de algunos de ellos, el hisopado ya se había negativizado, digamos, la técnica de PCR ya daba negativo, ya no. Ahí a Matías lo tenemos. Tenemos una enfermedad activa en los convivientes, pero sí. Tenemos alguna dificultad con la internet ahí, pero te seguimos escuchando. Te pregunto si querés engancharlo con lo que estabas diciendo. Sí, sí, ahí te escuchamos. ¿A cuántos pacientes le hicieron este estudio de serología? Y de esos, ¿cuántos dieron, digamos, que tenían anticuerpos? Bueno, ahí en el informe epidemiológico, en el último que salió, está bien explicado. Le hicimos a nueve personas, entre ellos, bueno, el primer caso, que era de una mujer que había venido a Ushuaia, bueno, el marido tenía PCR negativas, pero tuvo anticuerpos positivos. Nos pasó con la otra familia también, con lo cual lo que hemos detectado es que hay cuatro personas que hemos testeado con anticuerpos que tuvieron en algún momento el coronavirus o el contacto, por lo menos, con la virosis, aunque no haya manifestado sí. Entonces, a la primer pregunta, si pueden donar plasma, obviamente sí, toda persona que tenga anticuerpos tiene que tener las mismas condiciones para ser dador que si uno quisiera donar sangre y ser sano, no tener otros problemas. Y bueno, la diferencia con esta cuestión es que, bueno, es un procedimiento un poquito más complejo, no es solamente donar sangre, con lo cual hay una necesidad de traslado a Mar del Plata por la paratología que se necesita, que es una técnica de plasmaféresis, pero sí, hay por lo menos ocho personas detectadas con anticuerpos que podrían ser donantes y no sé si no lo han hecho. Claro. Matías, ¿cuánto tiempo duran los anticuerpos en la persona? Y si existe la posibilidad de recontagio de COVID-19. Me imagino que esta pregunta, no sé si tendrá una respuesta categórica, porque son las cosas que se están investigando, ¿no? Pero por ahí son dudas que surgen. Sí, es una pregunta que se está haciendo toda la comunidad científica y se están haciendo trabajos para demostrarlo. Bueno, justamente, bueno, se habla de que dejaría una inmunidad, pero no se sabe si va a ser larga, si es corta. Ahí fue reportado hace poquito tiempo un caso de una chica que volvió a España, había tenido coronavirus y ya no tenía detectables los anticuerpos. También depende mucho de las personas, del sistema inmunológico de cada uno. Esto pasa habitualmente, por ejemplo, con las vacunas. Hay gente que logra una inmunidad del 95% y que le dura muchos años, y hay gente que en poquitos años se detecta que no tiene anticuerpos y se tiene que vacunar de nuevo en varias vacunas. Correcto. La verdad que para que sepamos bien qué va a pasar con la inmunidad, tenemos que esperar estudios que van a tardar. Correcto. Estamos hablando con el doctor Matías Tringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud. Bueno, justamente los profesionales de la salud son, bueno, algunos de los que más riesgo tienen por el contacto directo con los pacientes, por lo menos en otros lugares. Aquí en la ciudad de Tandil no se ha detectado ninguno con serología positiva, ¿no? No, de hecho estamos participando en un estudio del Instituto Nacional de Epidemiografía, del INE, del Mar del Plata, que de forma aleatoria elige personal. Nosotros vamos a testear más de 70 profesionales, personal de salud, entre médicos, enfermeros, mucamas, cualquier personal de salud. Y bueno, repito, vamos a hacer un testeo, ya tenemos más de, estamos por finalizar este primer control de 70 profesionales para la búsqueda de anticuerpos. Y hasta ahora llevamos más de 50 testeados, están dando bien, están dando negativo. Esto es un estudio que no se hace solamente en Tandil, sino que es para los hospitales de la región octava, justamente para ver esto, ¿no? Si hay circulación o contagios que por ahí uno no pueda detectar en principio. Correcto. Lo mismo, una cosita más. Lo mismo está, hay un trabajo de la UNICEN de investigación que ha sido premiado, que ha sido premiado con financiación, que vamos a estudiar 3.500 personas de Tandil, voluntarios, obviamente, que quieran hacerse la serología. Esto es un trabajo que fue, digamos, premiado con la beca del CONICET. Está Mariana Rivero, de la UNICEN y varios de su equipo, que van a, bueno, en esto estamos programando y articulando con ellos para poder llevarlo a cabo y vamos a tener un testeo de serología de más de 3.000 personas en Tandil que nos puede dar información de que, por ejemplo, el virus ha estado en algunas personas pero que no ha logrado circular, por ejemplo, los hábitos que hemos tomado como sociedad. Está el doctor Matías Tringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud. Matías, ¿cómo evalúan ustedes los protocolos que les llegan? Ustedes como equipo tienen que evaluar los protocolos de instituciones, bueno, deportivas también. ¿Cómo los evalúan? ¿Cómo se realiza este proceso? Y si consideran ustedes, digo, con los más y con los menos, si han sido protocolos correctos, si ustedes han tenido que apuntalar alguna cuestión específica. Bueno, fue, me escuchan ahí porque tengo congelada la imagen. No, ahí te escuchamos. Sí, sí, perfectamente. Bien. Sí, lo de los protocolos es un trabajo aparte, ¿no? Hay un equipo... Ahí estamos sin internet de tu parte y ahí se nos congeló tu imagen, Matías. A ver si te podemos seguir escuchando. Si no lo dejamos acá porque fue interesante lo que pudimos charlar con él hasta el momento. Lo vemos totalmente congelado y sin internet, pero estas cosas que pasan, viste que internet a veces va, viene, va, viene. Vamos a ver si lo recuperamos a Matías. Yo acá no toco nada. Exactamente. Bien. Matías Tringler, el vicepresidente del Sistema Integrado de Salud, con, bueno, algunas novedades que tienen que ver incluso con lo que comentábamos en la última etapa. Me parece muy interesante este estudio sobre 3.500, bueno, personas que se va a realizar aquí en la ciudad de Tandil, este testeo de seriología para determinar si, bueno, puede haber sido gente, si pueden detectarse casos que hayan sido asintomáticos y que hoy en día presenten justamente, bueno, los anticuerpos correspondientes. Hola, hola. Matías, ahí te tenemos por teléfono y con imagen congelada por acá, así que utilizamos las dos cosas. No, ya la imagen tuya desapareció también. Bueno. Redondianos, por favor, esto que te comentábamos, vos nos decías que el tema del análisis de los protocolos es un tema aparte. Sí, sí, se trabaja un montón porque la verdad que recibimos cada propuesta, la analizamos en conjunto. Ahí está trabajando mucho nuestra enfermera que, digamos, que trabaja, que está designada exclusivamente para control de infecciones intrahospitalarias a través del programa de seguridad del paciente. Y, bueno, entre Marianela López y todo el equipo de infectología, Brujes, Sergio Gentile, Claudio Hernández, Natalia Latour, la verdad que se toma en el trabajo de evaluar cada protocolo y, bueno, hacer sugerencias. Algunos vienen, sobre todo, algunos son tomados de entidades internacionales, vienen, la verdad que muy prolijos, muy bien hechos. La gran mayoría requieren, por ahí, alguna adaptación al medio local o alguna sugerencia, pero en general son protocolos que están muy bien hechos, digamos. Hay muy pocos que hubo que hacer muchos cambios. Acá nos preguntaban concretamente, porque hoy hay una movida por este tema a las 12 y media, si recibieron el protocolo por el reinicio de celebraciones religiosas en la Iglesia Católica. Mirá, ese puntualmente no lo, yo no sé si lo están trabajando, no lo he escuchado. Bien, 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 bien. Pero me parece que tiene que ver también con una cuestión, nosotros no podemos ir más allá de las habilitaciones provinciales. El tema, digamos, de conglomerado de gente y demás, saben bien que todas las actividades deportivas y todo lo que se está permitiendo es con un número, un cupo de gente de no más de 10 personas. Pero es probable que haya llegado en estas horas, yo desconozco. Bien. No, fue presentado al municipio la semana pasada, por lo que nos decían, pero bueno, probablemente no haya llegado a la comisión evaluadora. Claro. Nosotros recibimos a través del municipio los pedidos a través de Jefatura de Gabinete y ellos evalúan los permisos con provincia y recién cuando son factibles nos piden la colaboración con la evaluación del protocolo. Correcto. Perfecto. Correcto. Hay una evaluación previa por parte del municipio, digamos. Del municipio con las autoridades provinciales, claro. Bien. Matías, no sé si hay algo más para decir, alguna recomendación concretamente que, bueno, haya que hacer, conocemos las de siempre, pero no por reiterado deja de tener importancia. No, seguro. Y por ahí, bueno, en esta situación que estamos viviendo de tantos casos alrededor, y tanta, digamos, con esta libertad en cuanto a poder juntarse y demás, que seamos muy conscientes con quién compartimos, con quién estamos, en el sentido de pensar que si en algún momento alguno de nosotros tiene COVID, vamos a tener que decir, estuve acá compartiendo un asado con tal, tal y tal. O sea que todo el procedimiento epidemiológico que nosotros vamos a tener que hacer, el seguimiento de los rastreos para que lo podamos controlar si aparece un caso, requiere de mucho compromiso social. Así que, por favor, esto de poder juntarse quiere decir que nos juntemos en familia, con amigos cercanos, que tengamos, obviamente, los recaudos que hay que tener, pero bueno, que no bajemos la alerta, que no bajemos los brazos, no nos relajemos del todo, porque bueno, estamos viviendo los meses más complicados en una pandemia con virus respiratorio, que son julio y agosto. Así que mucho lavado de manos, alcohol en gel, distanciamiento, el uso de barbijo, y bueno, estar muy atentos y cuidar a los demás, si fuimos a zonas donde hay algún brote, donde hay circulación ni hablar, que por favor nos quedemos los 14 días en cuarentena, que consultemos ante cualquier duda al sistema de salud para seguir con este trabajo tan responsable que está haciendo toda la comunidad para que sigamos así, ¿no? Doctor Matías Teringler, muchas gracias, ha sido muy amable. Gracias a ustedes, saludos. Muy amable, muy claro, como siempre. El doctor Matías Teringler es vicepresidente del Sistema Integrado de Salud.